Saludos amigos de Impacto Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos otro domingo en este cara a cara, un espacio que preparamos con muchísimo cariño para todos ustedes y que no para, ni siquiera en tiempos de pandemia. Este domingo tengo un invitado muy especial, es el abogado Joel García, abogado defensor de presos políticos, además creo que le han tocado unos casos muy complicados y sobre todo luchar contra un sistema judicial lleno de vicios, lleno de denuncias, de vejaciones a los derechos humanos, de violación del debido proceso, pero como él es el especialista le voy a dar la bienvenida, abogado un placer tenerlo acá en este espacio y bueno empezar quizás por lo más reciente y sobre todo porque además lo conversábamos fuera de micrófono, lo difícil que ha sido quizás abordar el tema de Roland Carreño, ocurre la fuga de Leopoldo López, para algunas personas pudo haber pasado por debajo de la mesa pero está teniendo consecuencias en días posteriores y una de ellas se pudiera presumir, quizás usted me corregirá o no sé si estará de acuerdo, en que una de esas consecuencias es la detención de Roland Carreño, Roland Carreño es un venezolano que ha sido conocido ampliamente por estar ligado al sector de la moda, del periodismo, de la socialité por llamarlo de alguna forma. ¿Qué tan real puede ser este proceso que se le está llevando a cabo? Sobre todo porque además se le encontraron armas y hoy por hoy pues está detenido en la sede en el helicoide. Bienvenido. Gracias Tenif, gracias a cara a cara. Sí mira, el caso de Roland Carreño se sale de los límites de lo que veníamos viendo en el desarrollo quizás más acentuado del 2014 para acá. Cuando detienen a Roland Carreño yo le digo a las colegas que me acompañan en la defensa, yo no creo que le vayan a sembrar armas, no creo que le vayan a poner explosivos, porque Roland Carreño nacional e internacionalmente todo el mundo sabe quién es. Y la mayor referencia que tenemos los venezolanos es el manual de Carreño, un manual de urbanidad, de civilidad, de moral, de cívica. Entonces yo decía yo no creo que le vayan a sembrar armas. O sea, el mismo patrón de Roberto Marrero, de Mostra de Quijada y de tantos otros. Sin embargo, cuando sabemos que está detenido porque los vecinos nos advierten, el gobierno niega que está detenido porque no sabíamos nada de él, ni el helicoide ni la PNB nos decían dónde estaba. Sin embargo, a eso de las nueve de la noche, el ministro de comunicaciones, Freddy Ñañez, lanza tres tweets. El primero diciendo que nosotros estamos malponiendo el Estado de Derecho en Venezuela. El segundo dice que Roland Carreño fue aprendido en flagrancia y que mayores detalles iba a dar Tarek William Saad. Además de que en Venezuela se respetan los derechos constitucionales, las garantías fundamentales y el debido proceso. Tarek William Saad sale después diciendo que Roland Carreño había confesado estar involucrado en unos actos que atentan contra la paz de Venezuela. Lo primero que debemos decir que en el caso de Roland Carreño, que es un patrón ya sistematizado, que el informe de la misión de determinación de hecho lo establece como un patrón de conducta de esta forma de gobierno, es la desaparición forzada de personas. ¿En qué consiste la desaparición forzada de personas? Tiene dos presupuestos. Uno, que el órgano policial que lo tiene niegue que lo tenga y lo otro es que le impidan al ciudadano ejercer los derechos que tiene. Por ejemplo, llamar a su familia, llamar a su abogado de confianza y estar informado de qué se le imputa. Nada de esto sucedió, sino 24 horas después que vemos a través de Twitter que Roland Carreño está en esa situación. Pero mayor sorpresa es cuando el día siguiente, el día 28, es decir, en horas de la tarde-noche, cuando presentan a Roland Carreño a los tribunales y le demos las actas, dice que Roland Carreño portaba en el bolso de mano, que siempre ha cargado, un fusil M15. Además, 12 mil dólares y dos mapas. Dos mapas de Venezuela, extraídos de Google Maps, donde se señala una ruta desde Caracas a Colombia. Que esa es la presunta ruta que utilizó Leopoldo López para huir de Venezuela. Y hago un paréntesis, yo creo que Leopoldo López no se fugó. Leopoldo estaba como huésped del embajador de España y los huéspedes abandonan su hospedaje cuando así lo decidan. Entonces, después, en la imputación fiscal, nos damos cuenta que el fiscal alega que Roland financia organizaciones terroristas, como por ejemplo Voluntad Popular. Que Roland es el que distribuye los dineros que provienen de CITGO y, sí, de la filial de PDVSA. Pero nada de ello consta en el expediente. Es decir, solamente son los dichos de unos funcionarios y los dichos del fiscal. Ahora, abogado, es complicado explicar este tipo de casos, sobre todo a la comunidad internacional. ¿Hasta cuándo se puede permitir, más allá de las denuncias, también de los informes de la alta comisionada Michelle Bachelet, que ha dicho, entre otras cosas, que la justicia ciertamente está parcializada para un solo sector? Es el mismo patrón. Ocurrió la grabación de un video donde Roland Carreño confiesa, supuestamente, todo lo que aparentemente hizo. Este material audiovisual tiene, jurídicamente hablando, para que la gente lo entienda, algún tipo de validez. Si se grabó delante, por lo menos, de usted o de otro miembro de la defensa. Ok. De cara a la comunidad internacional, porque quizás los venezolanos estamos acostumbrando, porque nos estamos acostumbrando a que esto sea normal. De cara a la comunidad internacional, para que una confesión sea válida, hay dos condiciones. La Constitución establece que tiene que ser rendida sin ningún tipo de coacción, incluso de apremio. Y el Código Orgánico Procesal Penal establece que ninguna declaración, ninguna, será válida si no es hecha ante sus defensores, a su abogado de confianza y ante un tribunal. Y eso, evidentemente, no ocurrió. No ocurrió. Lo hicieron en la sede de la PNB. A esto voy. Roland, en su relato, en su declaración, dice, ante el juez, cuando yo llegué a la Policía Nacional Bolivariana, entré como a un set de grabación. Era un estudio de grabación. Y hice infinidades de videos, porque ellos me decían, entonces, se los mandaban a alguien. Ese alguien decía, no, que le ponga, que le diga esto, que le quite esto, etc. Al punto que una funcionaria dijo, pero vamos a escribírselo como un teleprompter en una hoja grande y el que vaya leyendo. Todo eso lo dijo Roland en presencia del juez. Y el juez, cuando yo le increpé y le dije que debe decretar la nulidad de todo ello, el juez me dio la razón y dijo que nada que se haga en la sede del órgano jurisdiccional tiene validez. Incluso citó la sentencia de la Sala Constitucional. Todo esto es propaganda política. ¿Quién da la información? El jefe de campaña del partido político del gobierno. ¿En qué condición puede dar ese señor esa rueda de prensa, utilizando el canal del Estado y hablando sobre material que es reservado a terceros? Entonces, él deberá explicar cómo obtuvo ese material. Y el fiscal general de la República tiene que explicar cómo él obtuvo ese material. Es utópico pensar, abogado, que se pueda lograr en Venezuela una independencia de poderes cuando además, justamente, incluso el fiscal general hace declaraciones básicamente como vocero de un partido político o de un brazo, en este caso político, de Nicolás Maduro. Sería también un poco la manera de ilusión pensar que esta línea puede cambiar con unas elecciones que están cuestionadas desde todo punto de vista. Hay muchísima gente que no va a ir a votar, otros sí pretenden hacerlo. Pero, ¿en qué momento se puede romper esta línea donde pareciera que cada venezolano, por pensar diferente, tiene un número, tomando en cuenta además que es un patrón que no termina? Es la puerta giratoria de la que han hablado también los abogados, por ejemplo, del foro penal, que ciertamente liberan a personalidades notables, como por ejemplo el diputado Juan Requesens, que usted también es abogado defensor y ya vamos a hablar de ese caso, pero siguen entrando más. Y no solamente rola a esos políticos que son menos mediáticos, que siguen sufriendo todas las vejaciones dentro de las distintas sedes policiales. Mire, con unas elecciones no cambia esto. El Poder Judicial, a pesar de que la Constitución establece que es autónomo, independiente, incluso hasta financieramente, es totalmente falso. Nosotros hemos escuchado cuando el mismo juez dice, Joel, tú sabes que este es mi trabajo y de aquí cómo. Yo no voy a cambiar la libertad de tú defendido por mi libertad. Los jueces en Venezuela están amenazados. Los jueces en Venezuela tienen que seguir línea y ni siquiera del Poder Judicial, sino más allá de personas que pertenecen al Poder Ejecutivo y algunos que no pertenecen al Poder Ejecutivo. Eso lo han dicho los jueces a nosotros. Entonces, mientras existe esta condición, en Venezuela no habrá una justicia pronta. No quiere decir que no habrá justicia. Yo confío plenamente en la justicia. Lo que no confío son los operadores de justicia, que es totalmente distinto. Porque estas personas que ocupan cargos de fiscales, de jueces, incluso de directores de organismos policiales, ellos serán responsables. Algún día, quizás a corto plazo, a mediano o a largo plazo, pero ellos van a responder. Mucha gente me pregunta, y mis alumnos de la universidad, profesor, ¿cómo usted se enfrenta a esos casos cuando sabe que la decisión no la tiene ni siquiera el juez, sino que la tiene otro, un tercero? Yo le digo que no por ello hay que dejarle confiar en el derecho, no por ello hay que dejarle confiar en la justicia, porque pronto esa justicia tiene que llegar. Además, cada acto o acciones que nosotros, los abogados que nos encargamos o nos hemos encargado de estos casos, hacemos en un tribunal, lo hacemos como un acto de resistencia. No nos podemos dejar vencer. Hay que obligar a ese juez, a ese fiscal, que se pronuncie de forma indebida, de forma ilegal, y que estampe su firma allí, porque esas serán las pruebas del mañana. Estamos reconstituyendo todas las pruebas de esos delitos que están cometiendo, que a la luz de nuestra Constitución y a la luz del derecho internacional son imprescriptibles. Y si no es en lo interno que se han perseguido, será a lo externo. Existe la justicia de carácter internacional. Tenemos una Corte Penal Internacional que como característica fundamental tiene el principio de complementariedad, que actúa cuando en lo interno no se actúa. Usted hablaba de resistencia. Esa resistencia muchas veces, y esto no se lo pregunto ni siquiera como su ejercicio penal ni del derecho en Venezuela, sino como ciudadano, como papá, como hermano, como hijo. Esa resistencia viene acompañada muchas veces de miedo, porque le han tocado además unos casos muy complicados, muy difíciles, como por ejemplo el caso del diputado Juan Requesens, ¿qué lo hace motivarse más allá de acumular ese expediente por el cual se hará justicia en algún momento? ¿Seguir enfrentándose a un monstruo que pareciera tener mil cabezas y que parecieron batallas perdidas? Lo primero que va a comenzar, soy un ser humano, y yo creo que no existe un ser humano que no sienta miedo. Si no sintiera miedo, no fuese humano. Es natural, es normal sentir el miedo. Lo importante es vencerlo, superarlo y seguir adelante. ¿Qué me hace? Mira, quizás lo puedo decir con propiedad, yo crecí en una Venezuela de oportunidades, donde yo no tuve necesidad de ser un partido o de otro para llegar a ser lo que soy, donde mis hermanos, que todos son profesionales, algunos estudiaban fuera de Venezuela, con becas fundas de acucho, no necesitamos de un carnet político para poder llegar a donde llegan. Mis hijos, lamentablemente, no han tenido esa oportunidad. Los jóvenes que estamos graduando no han tenido esa oportunidad. ¿Qué me da valor a mí? ¿Qué me da las ganas de seguir en esto? Es ver que mis hijos no se me vayan del país, que mis hijos crezcan como creció su padre aquí, porque los venezolanos no somos inmigrantes. Los venezolanos somos turistas, pero no somos inmigrantes. Entonces, yo lo que quiero es brindarle a mis hijos la oportunidad de que crezcan en su país y a todos los jóvenes profesionales que se saludan hoy, que no tienen la oportunidad de comprarse un carro, no tienen la oportunidad de tener una vivienda, porque no hay posibilidades de ello. Eso es lo que a mí me alimenta. Y además, como le digo a mis hijos y le digo a mis estudiantes, si Venezuela se pierde, no fue por culpa de Joel García. Que no quede en la conciencia de cada quien que desde su tribuna pueda luchar. Abogado, en este punto, ¿cuál es el estatus del caso del diputado Juan Requesen? Sabemos que no tiene libertad plena, está con una medida de casa por cárcel, básicamente. Recientemente se llevó a cabo la audiencia, ¿cómo está el caso de él? Y también, un poco más a profundidad, ¿quién repara un daño como el que se le ha hecho? No solamente a Juan Requesen, sino a todos los venezolanos que incluso han estado detenidos por simplemente tuitear algo en contra del gobierno. Sí, bueno. El estatus del caso del magnicidio frustrado, donde involucran al diputado Juan Carlos Requesen y a 16 personas más, entre ellos militares activos o de rango de general. Estamos desarrollando el juicio oral, pero secreto. Los juicios tienen que ser públicos. Ustedes, como los medios de comunicación, deberían tener acceso. Imagínense usted, en un caso de magnicidio, los magnicidios no ocurren todos los días. Y en el caso de Venezuela tenemos, esta es la tercera experiencia, Delgado Chalbó, Rómulo Betancourt, Nicolás Maduro. En un caso tan importante como ese, que no se permita que los medios, que el público ingrese, ¿por qué? Porque sería al contrario para ellos. Que el mundo conociera, que Venezuela conociera quiénes son los responsables. ¿Cuáles son las pruebas contundentes que obran contra cada una de esas personas? Aquí no. Aquí es totalmente un oscurantismo secreto. ¿Por qué? Ah, bueno, seguíte hablando del estatus. Estamos en el juicio oral y público. Bueno, esta madrugada terminamos una sesión, una de las tantas audiencias que hemos hecho, desde el mes de diciembre que comenzó el juicio. Hemos evacuado algo así como ya llevamos cerca de los 80 órganos de prueba. Sin embargo, nos faltarán como 180 órganos más. Pero el juicio lo han acelerado. Estamos evacuando 11 o 12 órganos de prueba por audiencia. Salimos en la madrugada, salimos de noche. Porque aceleraron el caso. Creo yo, considero yo que lo que quieren es condenar prontamente. Es decir, llegar al final del juicio, condenar, porque yo viví la experiencia con Leopoldo López también. Bien, aceleraron el juicio, pero teníamos tres audiencias por semana, pero para condenar. Estamos viviendo lo mismo con el caso del magnicidio. Y aprovechando que me estás preguntando, anoche sucedió algo muy particular. Anoche fue a declarar la experta en la telefonía, es decir, en el vínculo de llamadas telefónicas entre toda esa asociación terrorista que dicen ellos. Y a preguntas que le hizo la misma juez a la experta, cuando le preguntan sobre el teléfono de Requesen, que con quién se comunicaba, y a cuál se Requesen está preso, precisamente porque se comunicó con alguien y ayudó X, la experta le dijo que no había flujo de comunicaciones allí. El único comunicación que tuvo Requesen fue con Fernando Albán, hoy día en paz descanse, asesinado precisamente en manos del régimen. Y la otra comunicación que hizo Fernando fue con Julio Borges, el coordinador del partido de Primera Justicia. No es normal que un militante o diputado de un partido se comunique con los suyos, con los propios, eso es normal. Eso es lo único que hay, y eso quedó de velado anoche. El diputado Requesen pidió la palabra anoche, y se los dijo a la juez y a los fiscales, que lo tienen preso, o sea, lo tienen preso porque es un caso político, pero que anoche quedó demostrado de totalmente su inocencia. Porque si lo único que lo vinculaba eran llamadas telefónicas, la experta dijo que él no tiene comunicación con nadie. Entonces, vean ustedes en el grado que estamos. Ahora, las víctimas de todas estas violaciones a los derechos humanos, por supuesto que tendrán oportunidad, pero estamos pensando en una Venezuela democrática, en una Venezuela de libertad, de que sean resarcidos por esos daños y perjuicios que les fueron ocasionados. Uno de los principios de los derechos humanos es eso, indemnizar, reparar el daño. Entonces, yo creo que el gobierno que sea, que venga, democrático, tendrá que tener esa obligación con cada uno de los ciudadanos que han sido víctimas de tantas vejaciones y violaciones a los derechos humanos. Abogado, tenemos que irnos, cree usted, y antes de despedir, que en Venezuela puede haber cabida quizás a un proceso de justicia transicional, como lo hubo en su momento con Colombia, más allá de la sed de justicia que puedan tener, no solamente las víctimas, porque el venezolano de una u otra forma tiene su cuota de sacrificio, no puedes protestar, no tienes agua, no tienes gas, es una suerte como de castigo que ha hecho el socialismo en todo el país en general. Pero en caso de violación de los derechos humanos, que no prescriben además, pudiera haber cabida en el país de este tipo de mecanismos para lograr quizás, no borrar ni cuenta nueva, porque sería muy complicado para alguien que perdió a un familiar o que pasó siete años, cinco años preso, poder quizás perdonar, pero ¿se podría? Sí, mira, hay que ver el fin último de lo que es un proceso, incluso de la justicia. La justicia no es venganza, no es venganza. Por supuesto que creo también en la justicia transicional y si nosotros queremos llegar a la paz del país, a la pacificación del país, de alguna manera tiene que haber un tipo de equilibrio para poder llegar allá. Yo no me imagino una Venezuela con otro tipo de gobierno y con una guerrilla urbana todos los días azotando como vivieron otros países quizás. Entonces, de alguna manera, tienen que reparar el daño, o sea, tienen que ser responsables por sus actos, pero no es perdón, no es perdón. Claro, justicia. Es justicia, pero no lo podemos ver como venganza. Cuando aquí el ministerio dice, en representación de la vindicta pública, vindicta es venganza, eso se acabó, eso se quedó atrás. Entonces, no lo podemos ver así. Yo sí confío que si esto contribuye a que ya Venezuela llegue verdaderamente a la democracia, a la libertad y a la paz, habrá que hacerlo. Abogado, le agradezco mucho su presencia acá, en este cara a cara, sobre todo con temas que es necesario sobre todo generar la empatía, porque pareciera que si no tenemos de cerca o no sufrimos de cerca este tipo de casos de presos políticos, pareciera que somos ajenos, y lamentablemente en Venezuela cada día más uno se convence que pareciera que todos tenemos un número y que solamente falta que alguien baje el dedo para ser víctima de esta justicia selectiva. Ojalá esto pueda mejorar y bueno, le agradezco mucho su compañía en este cara a cara. Si me permites un inciso allí, lo que acabas de decir es una gran verdad, hay Venezuela, mira, el venezolano no sabe qué son los derechos humanos, hasta tanto los toque o un familiar muy cercano los toque. Parece mentira que Venezuela es como ajeno al problema de otro. Yo en cada reunión que he podido decirlo, he dicho, democracia, libertad y derecho humano hay que ponerlo en la espensa de estudios desde preescolar hasta que nos graduemos en pre, post, todas las etapas de la educación, porque es lo que estamos viviendo y lo que está pasando en Venezuela más nunca debería pasar. Sí, creo que este capítulo oscuro tenemos que borrarlo de alguna manera. Le agradezco mucho, abogado, estábamos conversando con el abogado Joel García, defensor de presos políticos, específicamente en estos dos casos, quizás uno de los más emblemáticos, Juan Requesens y Roland Carreño, quien permanece detenido en la sede de la PNB en el helicoide. Nos vamos, gracias por acompañarnos como cada domingo. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Stenings en Twitter y en Instagram, arroba Impacto BE en las redes sociales de Impacto Venezuela. Gracias por su acompañamiento. Gracias por ver el video.